Radio Disney 92.1 te llevó a la primera fila de Dana Paola y así vivimos la experiencia en el concierto. Gracias por estar aquí esta noche. Estamos sobreviviendo a todo esto, así que sigamos cuidándonos y hoy disfrutemos esta noche. Hola Radio Disney, soy la ganadora de los palcos para ver en concierto a Dana Paola. Muchos, muchas gracias. ¡Los amas! Necesito este momento con ustedes. Es muy fuerte, muy fuerte. En Radio Disney 92.1, todos somos uno. Sigue pendiente para participar en estas experiencias que tenemos para ti. ¡Gracias!